Carolina Soto Carolina Soto La Diva ¿Cómo estás Carolina? ¿Bien? Ricardito, ábrimelo por favor ese, gracias ¿Estás bien? Sí, contenta Yo estoy muy contento por ti Sí Sí, porque siento que que obviamente que al igual que todos los que llegaron a este programa tenía las ganas de triunfar de que te fuera bien en este programa y parece que anduviste cumpliendo parte de tus sueños, ¿o no? O sea, ya estar en rojo para mí era un sueño, haber quedado en el casting en septiembre del 2002 en 4.000 personas y haber quedado en el casting ya para mí era un sueño y lo que viniera después iba a ser fruto del trabajo Y gracias a Dios Sufriste porque fuiste la reina de la capilla Mucho El público no votaba masivamente por ti Los compañeros en algunas oportunidades te salvaron En otras fueron los profesores Pero ahí te mantuviste firme con la voluntad y con las ganas de perseverar Sí, es difícil porque en el fondo estamos todos en una competencia y la primera generación estábamos todos ansiosos queríamos ganar y yo estuve 8 veces en capilla y a veces como tú decías el público me salvaba otras veces no los profesores me salvaban otras veces no Entonces igual fue súper difícil Oye ¿Podemos hablar de que cumpliste todo tu sueño? No No Yo creo que, bueno el sueño de todo cantante es poder dejar alguna huella ¿Y cuáles son las huellas de los cantantes? Cuéntale a la gente cuáles son las huellas que dejan los cantantes un sello propio canciones propias ¿Un sello propio? ¿No será muy ambigüoso? ¿Un disco propio? No, no, no No, no un sello Ah, ya Una marca propia O sea Un estilo propio Un estilo propio Dejar en la gente que la gente recuerde tus canciones que cante tus canciones yo creo que ese es mi mayor sueño A ver de los que están aquí todos ya tienen un disco, ¿no? Sí, todos ¿Sí? Leandro, María Gimela Leandro, la Gimela, la Daniela, la Monse El Tocotoco ahora va a ser un disco La Cati Juan David Juan David Monserrat Monserrat Mario, todos Mario, todos Faltas tú, ¿no? Claro Esta tarde yo sé que sube especial para ti Y yo sé que es un momento que que lo has esperado ¿Sabes de qué se trata, no? No ¿No sabes? Nada ¿Nada? Nada de nada Yo sé que tú has golpeado y has golpeado muchas puertas desde hace mucho tiempo Sí En algún momento incluso me contaste que tu papá y tu mamá y tú con tus ahorros habían intentado jugárselas solo con una producción propia Sí Y que te fue mal Sí Tengo entendido que incluso te estafaron un poquito Sí, un poquito harto Un poquito harto Sí Que perdiste dinero y perdiste la ilusión pero no no te desanimaste ¿Estoy en lo correcto? Sí Lo correcto Bueno Te voy a presentar a un amigo mío que es gerente y director de Warner Music Chile Él viene de Uruguay Lleva importantes temporadas en nuestro país Hemos estado en varios lanzamientos por don Alfonso Carbone Alfonso Carbone Don Alfonso Don Alfonso por favor Siéntese aquí ¿Cuándo le empezó a llamar la atención a usted la voz el estilo de Carolina Soto? A nosotros te diría que casi desde el comienzo O sea fue uno de los proyectos más más longevos digamos dentro de lo que fue dándose por una razón u otra por cuestiones de tiempo pero lo importante yo creo que está acá ¿No? Que llegó el momento Y llegó el momento de que a ti te gustaría hacer algo con Carolina y que te gustaría hacer con Carolina A mí me gustaría ya entregarle a Carolina su contrato para que en pantallas aquí en Televisión Nacional en rojo para todo el país y muchos lugares fuera de Chile firmemos el contrato para la primera producción discográfica de Carolina o sea tú la estás invitando a ser parte de Warner Music esa es la idea de esta tarde y una gran alegría para nosotros además y aprovecho Carolina además a confirmarte que tú sabes que hay un productor detrás de los discos de más éxito en el país el año pasado que es el señor Jaime Román quien ya ha confirmado que él directamente va a producir todo tu primer disco o sea que creo que tenemos todo como para repetir y superar incluso muchos de los grandes éxitos del año pasado por lo tanto entiendo Carolina que el productor de tu disco va a ser el mismo productor de los discos por ejemplo de la María José el primero de la Daniela de Mario de la Monse va a ser Jaime Román y yo te quiero felicitar yo te tengo una sorpresa a ti pero te la voy a dar después otra más otra más y que quizás es más importante pero antes te quiero presentar yo sé que tú lo conoces tú eres la ganadora del Gran Rojo yo quiero presentarte a David Belmar David Belmar director gerente de la producción de Televisión Nacional de Chile ¿cómo está David? asiento por favor asiento aquí llegó el productor allá allá está don Jaime ¿qué le puedes decir David a Carolina que está visiblemente emocionada fíjate que es la ganadora del Gran Rojo y es la última en tener disco propio mira ¿qué le puedo decir? felicitarla decirle que de bien estamos muy contentos por el ejemplo que da ella todo tu trabajo todo tu esfuerzo a mí me toca de repente pasearme por las salas de ensayo te he visto trabajar todo un año y llegar al Gran Rojo trabajar de la manera que lo hiciste ganarlo en buena lead es motivo de orgullo para ti para nosotros muchas felicitaciones gracias David Carolina imagino que tú tienes algo que decir bueno esto mucho carolina soto gracias esto yo creo que es el sueño es el sueño de todo cantante tener un disco propio siempre cuando ve a mis compañeros con sus discos yo me ponía muy feliz porque yo estaba más cerca de cumplir lo que era mi sueño que era tener un disco propio y las cosas buenas tardan y creo que se tardó mucho pero finalmente finalmente llegó espero que este disco va a ser especialmente para toda la gente que me ha seguido desde un principio para toda la gente que ve Rojo a mi familia a mi padre tu mamá está aquí esta tarde ahí está Pilar Pilar Muñoz Pilar Muñoz me ha seguido a mi padre con don Francisco Soto yo lo invité y lo invité a usted de todo corazón lamentablemente por motivos de salud no nos pudo acompañar y hoy día él iba a venir la verdad que hoy día iba a estar contigo Carolina y parece que esto de la televisión parece que esto de verte sobre el escenario lo pone muy nervioso pero él no no ha querido estar ausente ya me dijo de una u otra manera voy a estar Rafael y y no me siento bien pero tampoco lo he querido hacer en otras oportunidades porque no soy bueno para esto pero está con nosotros y está al teléfono y don Francisco quiere felicitar a su flamante hija una gran cantante una gran artista Francisco tenga usted muy buenas tardes bienvenido aló Francisco aló no puedes hablar don Francisco papá está en línea está en línea me dicen que está en línea quizás la emoción lo está superando a Francisco Francisco aló estás ahí buenas tardes muy bien me dicen de arriba que parece que don Francisco se anduvo emocionando y cuando yo dije aló cortó el teléfono ya vamos a llamarlo de nuevo en todo caso quiero que le digas algo a tu papá que quizás la personalidad y también la salud le ha jugado le ha jugado difícil en estos últimos días a la hora de venirte a acompañar hasta acá sabemos que para él es muy difícil ahora sí Francisco sí ahí está Francisco oiga nos asustamos no sé qué pasó pero se cortó la comunicación oiga sabemos que está tremendamente emocionado sí qué le puede decir a Carolina imagínese feliz por ella por la mamá por mí papá papito dígame estoy bien estoy contenta quiero que tú también lo estés tranquilo sí no te preocupes esto no pasa todos los días padre agradecerte aprovechar de agradecerte porque sé que han pasado hemos pasado muchos momentos difíciles y sí mi guagua no te preocupes solo gracias papá todo va a salir bien te quiero mucho papi Francisco de una u otra manera no me cortes Francisco por favor no 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 corto lo que pasa es que esta niñita me tiene me tiene medio medio llorando te tiene emocionado qué es lo que más te ha emocionado de Carolina aquí en rojo Francisco bueno todo 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 hay alguna imagen que la tengas grabada y que sea la más recurrente para ti bueno la más la más reciente cuando ganó rojo pensabas que ella podía ganar en parte sí porque canta bien ahora vienen los otros que son cosas que vienen de la mano con estas con estas cosas pues usted sabe cuáles cosas bueno pero si usted usted sabe más que yo pero cuáles cosas Francisco pero que no puedo numerarla en este momento una 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 sola una sola no me acuerdo entonces entonces dos no mejor tres tres usted me dice que su hija canta muy bien sí pues eso él es lo sabe todo el mundo oiga y hablando ahora ya con el papá que sufrió mucho cuando ella se vino a Santiago yo sé que a usted le costó y le costó bastante por supuesto que usted ha sentido mucha pena por sentirla lejos aunque aquí se la están cuidando súper bien sí yo sé al final lo acostumbramos ¿valió la pena el sacrificio Francisco? sí por supuesto ¿sí? ella está haciendo lo que le gusta ¿cuándo la echan más de menos? bueno a la hora de las comidas ya porque estaba con nosotros ¿y qué más le puedo decir? si usted le quiere decir algo a ella se lo puede decir quizás hay algo que no se lo ha dicho en el último tiempo este es el momento porque usted siempre nos dijo que que había querido estar pero que por distintos motivos no había podido estar aquí en el escenario en el estudio para decirle muchas cosas a su hija quizás este es el momento ella sabe demasiado todas las cosas y sabe que como la quiero y todo en este momento uno no 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 hace las cosas como de por la emoción así así que le ruego que me disculpe si se suceden otras cosas no se preocupe Francisco lo entendemos perfectamente solamente queremos felicitarlo a usted a su mujer a su familia por tener la hija que tiene muchas gracias la perseverancia el sacrificio la voluntad la capacidad de soñar y de realizar los sueños que ha tenido Carolina es un ejemplo para todos los chilenos no solamente para los jóvenes sino que para todos para quienes en algún momento vivimos una dificultad y nos echamos a morir o sentimos que nos viene el mundo encima tu hija es fuerte ha sido fuerte y hoy día tiene su mayor premio porque va a firmar con Warner Music una tremenda casa discográfica el contrato para grabar su primer rico Carolina Soto Carolina Soto excelente excelente por favor por ella por favor por ella por favor en compañía de Alfonso Alfonso Carbone David Belmar David Belmar tenemos 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 lápiz ahí se puede apoyar por favor yo quiero que la vea Francisco y la estoy viendo eso firmando contrato por un disco quien lo diría Panchito si bueno se lo merecía oiga si usted pensó en algún momento se ha sacrificado bastante usted pensó que en algún momento el sueño se le iba de las manos de repente si se le puso difícil en algún momento la pista a la Carolina claro cierto ahí está la firma Carolina Soto Carolina Soto agradecemos a Francisco es una artista Warner y si usted está un bueno